De gloria en gloria te veo Dios, de gloria en gloria te veo Dios, de gloria en gloria te veo Dios. Iglesia Alfa y Omega, Ministerio Internacional de Benecer, desde el Estado de Georgia, presenta su transmisión con el pastor Jimmy Pérez. Cuán dulces son a mi paladar, tus palabras son más dulces que la miel a mi boca. ¡Bienvenidos! ¡Qué bueno Dios! ¡Qué bueno Dios! Bueno, que traje esto y entonces el que quiera una bonita pues puede venir a recogerla. ¿Verdad? Se la regalo, de verdad, de todo corazón. Es más, por si acaso, ¿verdad? Pues se la puedo limpiar. ¡Ay! Me cambiaron esto. ¿Quién la quiere? Le echamos clorito, ¿verdad? Y bueno, si gusta pues aquí van a estar, para que usted se las venga a saborear. Puede chuparse los dedos si quiere, ¿verdad? Es precioso. ¡Amén! Bueno, estas no. Estas son para mí. Estas no me las toque porque esas me las voy a comer yo al rato. Pero de aquellas, si usted quiere, las puede agarrar. ¿Amén? De parte de la familia pastoral, para la iglesia Alfa y Omega, ¿verdad? Estas no están para mí. Bueno, ¿por qué nadie se anima? Son regalos, están allí. El cafecito se lo podemos preparar ahí atrás. Pero bueno, ¿verdad? Es una dona deliciosa. Bueno, no se me ponga tan serio tampoco, si lo hice con mucho amor. ¿Sí o no? Bueno, llegué hasta tarde para pasar a comprar las donitas. Estas las voy a esconder mejor porque ya son aquellas las que, estas no, van a estar aquí para más tardecito y mi sofacito me como un chocolatito rico. ¡Amén! Bueno, ahí van a estar, cuando usted quiera, las puede recoger. Pero por lo menos se las puse ahí. Levítico 22 del 19, 22 del 19, 22, ahí puede quedarse sentadito. ¡Amén! Dice la palabra ahí. Yo también sucia por quedar bien con usted. Dice ahí. ¡Amén! Para que sea aceptado, para que se sienten un poquito ahí, por lo menos sentadito, que nadie se me esté moviendo en la lectura de la palabra del Señor. ¡Amén! Para que sea aceptado ofreceréis macho sin defecto, de entre el ganado vacuno, de entre los corderos o de entre las cabras. Ninguna cosa en que haya defecto ofreceréis, porque no será acepto por vosotros. Asimismo, cuando alguno ofreciere sacrificio en ofrenda de paz a Jehová para cumplir un voto, o como ofrenda voluntaria, sea de vacas o de ovejas, para que sea aceptado será sin, repita conmigo, sin defecto. Ciego, perniquebreado, mutilado, vergozo, sarnoso, oroñoso, no ofreceréis estos a Jehová. Ni de ellos pondréis ofrenda encendida sobre el altar de Jehová. ¡Amén! Hoy lo voy a predicar nuestra, bajo el tema, nuestra ingratitud, ¿eh? Nuestra. Como decía al principio, cuando digo nuestra, en representación a la humanidad, ¿eh? Me incluyo. Por eso es nuestra, ingratitud a Dios. ¿Amén? Me incluyo porque soy parte de la humanidad que ha sido ingrata con Dios, ¿sí o no? Entonces, basado en eso, pues, titulamos este mensaje Nuestra Ingratitud. Levítico es uno de los libros del Pentateuco y la ley de Dios, dada específicamente a los levitas, que eran los sacerdotes, ¿eh? Específicamente, parte del Pentateuco. Y quiere decir, de su raíz hebrea, Vayikra, o quiere decir, el llamado de Dios. Pues el llamado de Dios, primeramente están los sacerdotes, ¿eh? Primeramente están nosotros los sacerdotes, a mandamientos, no estatutos. En este pasaje vemos las peticiones de Dios en cuanto a la ofrenda específica de cómo debería ser la ofrenda del macho cabrillo. Incluso el libro comienza con las instrucciones de cómo ofrendar a Dios. Mi esposa leo el capítulo 1, 1 al 4, ¿verdad? ¿Cuándo vayas a ofrendar a Dios? Lo ofreceréis así, pero lo que me impacta es que dice, sin defecto. O sea que Dios no quiere migajas, Dios no quiere sobras, Dios quiere lo mejor. Lo mejor que tú puedas ofrecerle a Dios. En este capítulo, incluso el libro comienza con las instrucciones de cómo ofrendar a Dios, ¿verdad? Como le decía, y los primeros cinco capítulos, y entre los distintos capítulos, siempre Dios da las maneras de cómo Él quiere que se hagan las cosas, el orden, ¿no? Por ejemplo, en los primeros cinco capítulos está la ofrenda de oblación, que es una expresión de devoción. Oblación es derramar sangre, en el contexto literal de Levítico en aquel tiempo. Las ofrendas de paz, ¿qué son las ofrendas de paz? Son ofrendas de agradecimiento. Por ejemplo, cuando usted aparta algo de su sueldo, ¿verdad? Porque usted hoy no es un agrario, agrario o agricultor aquí en Estados Unidos, de una persona que su trabajo lo genera en dinero. Todo aquí se tiene que pagar en dinero. En aquellos tiempos no había bancos como tal. Entonces, todo se movía en granos y en ganado. Y Dios, pues, obviamente le pidió al pueblo conforme a lo que ellos tenían, pero Dios los había bendecidos. Mira, fíjate que Dios no te va a pedir algo que Él ya no te ha dado, que Él todavía no te ha dado. O sea, cuando Él estableció estas leyes y el Pentateuco lo dio en el monte Sinaí, pero iba a ser para cuando estableciera al pueblo en la tierra prometida. Pero lo cierto es que Dios le decía al pueblo, cuando me vayas a presentar una ofrenda, no quiero las sobras ni las migajas. Si me vas a dar algo, que sea bueno. Amén. Qué bonito es cuando alguien te regala algo, pero tú sabes que no es, no sé cómo dirán en otros lugares, ¿verdad? Pero no quiero usar palabras aquí, allá en mi pueblo, ¿no? Pero, pues, ¿cómo se dice? Fayuca en México, ¿verdad? ¿Sabe lo que es Fayuca? Solo un mexicano sabe lo que es Fayuca. ¿Le explico qué es Fayuca? Es falso, pues. No es verdadero. Brilla, pero no es oro, ¿no? Es pura fantasía. Entonces, cuando alguien te regala algo, qué bonito es que es lo mejor que te pueda dar dentro de sus capacidades, ¿no? No es lo mismo que yo le regale a mi esposa un anillo de 10 dólares a uno que valga unos 500, ¿no? O de 100 para arriba ya tiene un valor. Entonces, ella se va a dar cuenta que tiene un valor especial. Bueno, entonces Dios le decía, yo no quiero que me traigas sobras. Yo quiero que me traigas lo mejor que esté en tu capacidad de traerme a mí. El esfuerzo. Este vino a ser un mandamiento bajo la ley que iba a requerir obediencia. Pero hay algo que agradó intensamente Dios y me llama la atención de que alguien hizo algo de lo que Dios estaba pidiendo aquí antes que existiese la ley. ¿Quién se acuerda quién fue? ¿Cómo? Antes que existiese la ley antes que viniera Moisés hubo alguien que de su gratitud decidió darle a Dios lo que aquí Dios estaba pidiendo. Estaba pidiendo un macho cabrillo. Un cordero. Antes de Noé. Abel. Abel. Abel dice que en Génesis Génesis capítulo 4 versículo 4 dice que sacó de lo mejor que él tenía dice y Abel trajo también de los primogénitos o sea de lo primero de lo primero dice de sus ovejas dice de lo más gordo ¿verdad? De ellas trajo ante Dios y le ofreció ofrenda. Ahora la pregunta es aquí ¿se lo estaba pidiendo Dios? No. ¿De dónde salió entonces esa ofrenda? Porque aquí en Levítico ya Dios le agradó tanto y dice allá en Génesis y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda Dios lo miró con agrado. Entonces al verlo con agrado pues parece que Dios le gustó y dijo pues me agradó lo que Abel hizo ahora pues lo voy a poner como una ley para que ustedes practiquen esto porque me gusta dijo Dios ¿verdad? Y Dios está en su derecho a pedirte algo pero no era que les iba a pedir sin antes haberse lo dado porque Abel no podía ofrecer ovejas si Dios no lo hubiera bendecido con ovejas era pastor de ovejas y entonces dentro de sus ovejas dice que miró una, la más gordita la mejor y era de las primicias de lo primero ¿no? Y dice que él sintió sin que Dios se lo pidiera él sintió agarrar esa viejita y traérsela en ofrenda a Dios no fueron sobras algo que era muy valioso para él se lo trajo a Dios entonces Dios le agradó mira hay tres virtudes que impactan el corazón de Dios tres virtudes hay muchas pero entre estas hay tres que le quiero elaborar un poquito la primera es cuando haces las cosas por amor esa es la primera la segunda es cuando lo haces en obediencia y la tercera cuando lo haces con humildad tres pilares para que tú mantengas los cielos abiertos sobre ti y tus hijos cuando lo haces con amor porque fíjense que lo que hace lo que se hace con amor no se siente sabe como usted puede comparar lo que se hace con amor los que son padres de familia acá que se tienen que levantar a las cuatro o cinco de la mañana y madres que trabajan quizá en todo el día se ganen cien quizás otros ciento cincuenta dólares pero todo el día venciendo frío venciendo todo eso y luego generan su dinero su salario y con eso pues suplen pagan la luz si yo le fuera a preguntar aquí a cuántos de los jóvenes están encargados de pagar la electricidad en su casa dudaría que alguien me levantara la mano y dice mami yo me voy a encargar yo trabajo yo me voy a encargar de pagar la luz eléctrica y usted diría gracias hijo no le quite esa bendición deje que la pague porque sabe se va a ahorrar luz porque él va a ser el primero que va a andar apagando luces ya no va a jugar juegos como al principio y es más ey ya córtale porque como ahora lo siente que le sale el agua quizás no es muy cara verdad pero que pague el bill del celular por todo lo que está en la casa para que usen wifi ilimitado pero los padres si lo hacen sostienen su casa van a Walmart y mire las mamás son estas esto le gusta a mi hijo a la canasta esto le gusta usted cree que el hijo ay esto le gusta a mamá que va algunos si verdad gloria a Dios pero digo por lo general pero los padres hermano se gastan 300 dólares así en la en la en la tienda de comida y levánteme la mano cuántos padres les duele cuando llegan a casa y ven que su hijo está comiéndose un bistec de esos ahí que solo abrió la nevera ahí estaba y si no hay huevos que es lo primero que dicen ma parecen un becerro ma no hay huevos ma no hay leche y allá va la mamá y si ok después y va trabajando y va con tiempo y pasa porque el hijo le dijo entonces eso es hacerlo por amor y no te duele o sea los dólares que se van ahí no le duele a cuántos papás de verdad les duele bueno te duele que esté caro pero no te duele que lo estés comprando para tus hijos es la realidad eso es por amor lo que tú haces por amor no duele entonces a Dios le agrada cuando tú haces las cosas por amor cuando tú vienes a la iglesia y lo haces por amor a Dios no te debe doler no voy a decir que la carne no especialmente imagínense si hubiéramos tenido un culto ayer verdad con esa lluvia sabrosa caiendo verdad y lo que quieres es un cafecito un chocolate híjole tener que ir a la iglesia te viera la carne quizás te diría quédate pero a ti no te duele porque tú dices no yo voy a la casa del Señor hay algo que tú sientes dentro de ti aunque estés triste aunque estés pasando las pruebas que estés pasando tú sacas fuerzas porque tú dices amo a Dios así decía el salmista amo al Señor porque escucha mi voz suplicante porque él inclina su oído hacia mí el día de mi angustia dice él él inclina mira mi hermano aunque tú pases días de angustia aunque tú pases esos momentos dolorosos si tú te refugias en Dios sinceramente si tú y esto lo sentí por ti yo no soy profeta ni hijo de profeta pero sé que tu corazón ha estado quebrantado y desde que te vi sentirte darte un abrazo y de parte de Dios decirte que aún en medio de tus angustias en medio de tus luchas en medio de tus pruebas si tú le buscas a Dios de corazón y te refugias en él él inclinará su oído hacia ti y restaurará todo si tú le crees él es un Dios que restaura problemas tormentas van a venir yo las he tenido por un montón y sentí a darte un abrazo paternal de corazón un abrazo paternal que algunas veces lo has extrañado no viniste por casualidad palabra de Dios palabra de Dios amén entonces le decía que las cosas que tú haces nadie ha recogido una dona y lo hice con amor la cosa que tú haces con amor con obediencia y con humildad tristemente la humanidad siempre ha despreciado a Dios y estamos muy lejos de demostrarle a él cuánto en verdad lo valoramos y cuán dispuestos estamos en demostrarle cuánto le amamos hoy quiero hablarte de un ejemplo de la ingratitud de la humanidad hacia Dios de la ingratitud que la humanidad ha demostrado en soberbia en insensatez con Dios si hay algo que Dios quiere hablar hoy no solo los que nos ven sino personas que están batallando con esto hermano que tu carne está siendo ingrata con Dios porque no le estás dando mira estás y al contarle esta historia me va a entender que estás tratando la mesa de Dios el altar de Dios con desprecio y usted se preguntará pero como y esa fue una historia de uno de los profetas que Dios levantó un mensajero de Dios que su nombre quiere decir mi mensajero y esto se encuentra encerrado en el libro de Malaquías el libro de Malaquías es un vivo ejemplo Malaquías 1 del 1 al 2 dice profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías que su nombre quiere decir mi mensajero yo sea amado dice Jehová y dijiste en que nos amaste era como la gente en que nos amaste cuando usted escucha a una persona si Dios es tan bueno porque hay tanta maldad en el mundo cuantas veces usted ha escuchado ese decir o personas que en el momento que les pasa la crisis el dolor la angustia lo primero que expresan es eso por qué por qué me pasó esto a mí entonces estás poniéndote en la posición de la humanidad en que me amaste Dios en que y bueno Dios comienza una conversación a través del profeta con el pueblo con el pueblo en el libro Malaquías Malaquías es el último de los profetas del antiguo testamento ya no hay profetas así como Malaquías gracias a Dios que no lo hay hace poco uno dijo por ahí mi agenda está cerrada y hoy pues yo no dependo de ti gloria a Dios que la agenda de Dios del altísimo está libre hermano en tu closet en tu carro en tu trabajo aquí la agenda de Dios está libre para hablarte para ministrarte para restaurarte para levantarte gloria a Dios por eso pero en aquel tiempo si era así Dios levantaba exclusivamente a uno o dos profetas para que le hablaran al Señor y en este caso Malaquías tuvo la última palabra del antiguo testamento ahí vemos como Dios lo levantó y son el llamado a un diálogo divino entre Dios y el pueblo de Israel compuesto de una serie de preguntas y respuestas que incluían a los sacerdotes y líderes que se habían corrompido que ya no estaban haciendo las cosas por amor no es lo mismo mire un ejemplo es esto la esposa que se va a trabajar y el esposo no le tocó trabajar ese día ¿verdad? que bueno que por X razón no le tocó trabajar pero la esposa sí se fue a trabajar y cuando la esposa llega encuentra la casa limpia la ropa hasta doblada perfumada la cama bien arregladita o sea dice los trastos lavados pero todo impecable o sea ese día se le dedicó el varón de Dios a hacer la tarea por un día que le toca a las esposas aquí tengo tu cocina más mi amor siéntate que yo te voy a servir uy la gloria de obra pero su esposo dice el esposo de Loren está en la luna de miel gloria a Dios que siga así pero que no se aproveche Loren pero bueno entonces le decía que sale el esposo hasta le tiene flores en la mesa mire wow créanme que pero que no solo sea una vez de vez en cuando pero tampoco la mujer que se aproveche entonces pero imagínense que salga el esposo y le dice ah y la esposa llega ay mi amor de verdad que wow hoy siento amarte más si porque son interesadas hoy siento amarte más verdad que bonito que precioso lo que hiciste no pero de repente le dice lo hice porque es parte de mi cumplimiento a los votos matrimoniales como cree que se va a sentir todo eso bonito que hizo no vale está bien lo que hizo pero no lo hizo por amor hay dos cosas distintas cuando las hace las cosas por amor a que lo haces por un compromiso hay una gran diferencia que tú vengas a la iglesia por compromiso o porque en realidad tengo que ir cuando te nace en el corazón hacerlo porque has puesto la casa de Dios por prioridad cuando yo le tiré esas donas a ellos sé que que feo mi esposa dice ay porque es feo imagínense como el pastor me dice ahí está la dona y con una sonrisa no es que esté enojado cómetela lo hice con amor usted cree que eso es con amor claro que no eso es por si quieres ahí hay dona cómetela no así sucia con defecto entonces la razón que yo le visualicé eso de verdad y fíjese que estoy siendo obediente a lo que Dios me ministró anoche yo quiero que le presentes al pueblo no solamente por usted sino por lo que nos ven si se atreverían a comer si algo así que tú le dices que es por amor y que lo trajiste tan bonito y todo se las tiraste ahí con una sonrisa no estás enojado y todavía le echaste claro cómasela mire el esfuerzo que hice eso no es por amor eso es simplemente para ser visto quizá hay personas que hacen las cosas por ser visto así no las quiere Dios Dios quiere que si tú vas a hacer algo me lo hagas por amor te dé el hombre las gracias o no tú no lo hiciste para complacer a ningún ser humano tú lo haces porque amo la casa de Dios porque amas el servir a Dios o sea te da una satisfacción tan grande que cuando llegas a tu casa cuántos se han sentido después de un evento y llegas a tu casa cansado y si te agotas pero te sientes satisfecho porque lo hiciste para Dios que bonito y esa es tu bendición nadie te la puede quitar y la gracia de Dios se va a derramar porque todo lo que hace por amor como Abel lo hizo Abel no lo hizo porque se lo impusieran Abel no lo hizo porque Dios le dijo desde que a Adán y esto es lo que tú me vas a hacer cuando tengas tus hijos enséñales que me van a darte lo mejor no fue Abel que decidió darle a Dios lo mejor cuando no se lo pedían hoy muchos andan diciendo es que vamos y voy a entrar en esto es que ya los diezmos no son es que ya esto ya es de la ley esto es de lo otro y hay verdad cierta verdad en eso cierta verdad no tengo tiempo en elaborar pero y que si a ti te da la gana hacerlo Dios vamos a decir que tú no me pides esto pero yo te quiero dar lo mejor lo más gordo porque tú me has bendecido una de las cosas que yo le pedí a Dios es como la oración de Javes si tú me bendices si tú me dieres cuando estaba en Irak con bombas verdad que estuve cerca de la muerte bien cerca de la muerte vi compañeros morir esos de verdad a veces hay momentos que fuertes en tu vida porque dices como yo salí de ahí y un muchacho de 20 21 años que tú sabes que murió y en ese momento tú piensas los padres en Estados Unidos no saben que murió y ya van a recibir una noticia pura y difícil unos padres van a recibir el cuerpo mire a mí me asignaron como un oficial de esos que tienen que ir a consolar a personas y tú llegas con tu uniforme de gala con un capellán y cuando estacionas esa es la noticia más horrible y dolorosa que tú puedas llevar y te paras al frente y te quedas ahí y cuando tú ves que cuando ellos ven empieza el grito y el llanto adentro tú no hayas que hacer cuando momentos en que madres salían y te miran a ti se sacan todo el estrés contra ti te golpean el pecho así te empujan y tú no puedes hacer nada eso es algo que tú no quieres entonces yo digo señor yo le decía a Dios allá en el desierto si me permite salir de esto y volver nunca me apartaré de tus caminos podré trastrabillar podré batallar podré tener pruebas pero nunca haré lo mejor y viviré para ti eso es tener un corazón agradecido por eso usted me ve siempre en luchas en batallas a veces sonrío aquí Dios le bendiga le saluda nadie sabe lo que está pasando el corazón en ese momento y hasta que usted no sea un pastor nunca sabrá las luchas que se le vienen encima en un instante así pero hay que ser obedientes y hacerlo con amor entonces el contexto de Malaquías fue dirigido a la nación de Israel unos 100 años después de que regresaron de la cautividad se estaban cautivos y apenas habían pasado 100 años de que habían sido liberados del cautiverio de Babilonia y si usted se acuerda y los que han leído la historia después del cautiverio que cuando llegaron a través de Estras lo encuentran Zacarías Nehemias pero especialmente Estras narra que hubo una gran fiesta cuando se tiraban los cimientos dice que el pueblo gritaba con júbilo y alegría gran voz porque se estaban tirando los cimientos de la casa de Dios porque habían estado cautivos 70 años y ahora venían y tenían construir una casa para Dios hermosa como cuando estábamos en el saloncito bien apretaditos y se empezó aquí que alegría mudarnos acá a veces la mentalidad es negativa porque siempre están mirando hacia atrás una vez una persona me decía es que cuando estábamos en el saloncito como que se sentía más la gloria de Dios que te pasa a ti tú no estás viendo esto si tú tienes que venir a experimentar la gloria de Dios por lo que Dios está haciendo en esta casa no se nos puede olvidar de donde Dios nos sacó como Dios nos ha traído y ha sido parte de este proceso debe estar agradecido con Dios entonces que pasa que empezaron con la alegría vino la violencia y todo detuvo la obra pero rápido lo cierto es que se llegó al templo y toda esa alegría de haber construido la casa de Dios comenzó a cesar el pueblo comenzó a decaer y comenzó a hacer las cosas de la manera que yo le tiré esas donas ahí perdió la pasión perdió el amor y comenzaron a hacer las cosas por compromiso nada más y por religiosidad pero ya no le pusieron la pasión del amor y por eso Dios levanta a este hombre ese envío mi mensajero y escuche bien esto muchas personas abandonan el evangelio porque se enfocan en el mensajero y no en el mensaje muchas personas usted les va a evangelizar y dice no porque los cristianos no porque los evangélicos son hipócritas no porque se están enfocando en el mensajero y no en el mensaje cuando usted recibe algo en correo ¿en quién se enfoca? ¿en el cartero o lo que trae el cartero? dígame ¿a usted le importa poco si al cartero le falta una pata dicen allá abajo estuerto ¿a usted le importa si el escuche bien si el cartero es homosexual a usted no le importa uy tocó la carta reprendo el religioso ¿no? no le importa si por ahí usa droga o qué es lo que hace el cartero eso no le importa a usted lo que usted sabe es que el cartero le trajo un mensaje y usted se enfoca en el mensaje lo mismo cuando Dios levanta a sus profetas cuando Dios levanta mientras que el mensaje que le traiga sea el mensaje que usted necesita escuchar usted lo tiene que recibir no enfocarse tanto en el mensajero porque la gente si cuando dicen viene un profeta viene un evangelista se amontona la masa pero si aquí hay mensaje el mensajero del señor es el ángel de la iglesia es el pastor el primer profeta el primer mensajero claro que el profetita te va a venir a hablar cosas bonitas te promete villas y castillas y un pastor siempre va a llevar corrección y ahí es donde la gente rehusa rechaza el mensaje bueno entonces quiero llegar como Dios le dice yo los he amado y dijiste en que nos amaste y aquí es donde Dios viene la reprensión aquí viene la reprensión le dice Malaquías 1.6 el hijo honra al padre y el siervo a su señor si pues yo soy tu padre donde está mi honra y si soy señor donde está mi temor dice Jehová de los ejércitos a vosotros oh sacerdotes que menospreciáis mi nombre o sea hay un menosprecio comenzando de parte de líderes de los sacerdotes de la casa del señor que están menospreciando mi nombre y decís y en que hemos menospreciado tu nombre y el siete les dice de verdad quieren saber en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo y dijiste en que te hemos deshonrado para que lo entienda que has venido a mi altar y me has tirado las donas así eso no es lo que yo te pedí dice Dios eso no es lo que yo quiero para que me tires tus ofrendas así mejor cómetelas tú no las voy a aceptar Levítico capítulo 1 dice cuando me traigas ofrenda yo quiero un animal sin defecto lo mejor que tú me puedas dar eso es lo que Dios llama lo mejor que esté en tu corazón y por amor si no lo sientes por amor quédate con él porque es como que me tiraras una dona en el piso y esperaras que yo la recibiera así no lo quiero dijo Dios y eso es lo que está pasando aquí y luego el ocho se lo dice se lo dice más claro y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio cuando leímos ahí en Levítico claro está Levítico 22 22 cuando dice ciego perniquebreado mutilado verrugoso sarnoso roñoso no ofreceréis esto a Jehová ni de ellos pondréis ofrenda encendida sobre el altar de Jehová así no lo quiero dice Dios yo quiero que me traigan lo mejor de ti no las horas ni las migajas cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio le dice Dios eso no es malo luego le dice así mismo cuando ofrecéis el cojo o el enfermo yo quiero que usted se dé cuenta que Dios en Levítico le había dicho conforme a la ley al pueblo lo voy a bendecir les voy a dar la tierra que van a entrar va a fructificar por sí sola ya no la tienen que regar como hablábamos verdad el otro día sino que es una tierra fértil y entonces cuando yo lo bendiga solamente esto quiero que me traigan a mí lo primero lo mejor que me traigan a mi casa para que hay mi gloria se mantenga ahí siempre dijo Dios pero aquí que estaba haciendo el pueblo pues mercadeaban con lo mejor y por no dejar le vamos a llevar a Dios el animal pero ya no nos importa el cieguito agarra el cieguito y lleva ese ahí para callarle la boca al sacerdote y lo peor de todo es que el sacerdote lo aceptaba también como nada porque aquí la reprensión es el primero es el líder que está aceptando esa basura tú no le estás enseñando al pueblo a que me deben de dar lo mejor como yo lo exigí en la ley porque yo lo bendije o sea yo hice salir el sol yo te proveí y me estás traiendo a mí basura así no lo quiero no será acepto lo puedes traer pero si lo traes porque te lo están exigiendo porque te lo están demandando y no nació en tu corazón así no lo quiero dice Dios no no yo y ahí le dice no quien también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde mira esto Dios me ministraba anoche porque me decía tú no estás trabajando para mí en balde nadie trabaja para Dios de balde él te lo te lo regresa y te lo multiplica pero sobre todas las cosas te da paz te da paz te da muchas cosas increíbles en tu vida nadie trabaja para mí en balde dice Dios yo no tengo complacencia en vosotros le dijo al pueblo porque me están ofreciendo la coja la perniquebreada la que yo no quiero no tengo complacencia en vosotros dice Jehová los ejércitos ni de vuestra mano voy a aceptar ofrenda si la vas a traer las sobras no las quiero pero si me vas a traer algo con amor pues no es lo mismo que yo le ofrezca a esa donita verdad que cayó al piso que yo le diga esas normas porque esas están sucias pero aquí están unas que son con mucho amor verdad y al final que las quiera pues de esas sí las otras nada más las tiran las recogen y las tiran no es lo mismo que te ofrezcan algo con amor a que te lo den por compromiso dice Dios ahora pues orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros debemos orar a Dios para que tenga piedad de nosotros digo como humanidad no sin señalar a nadie a quien específicamente porque esta iglesia le decía es bendecida esta iglesia tiene manos que han trabajado y siguen trabajando y sabe que Dios te dice no trabajas en balde siempre y cuando le pongas amor no te preocupes si fulano te da la gracia más no te preocupes si yo te agradezco porque yo no te puedo bendecir yo necesito que Dios me bendiga pero todo lo que tu mano hace acá por un clavo por una escoba que pases eso te lo recompensa Dios y Dios paga bueno los muchachos que tocan y ministran acá mientras no lo hagan con orgullo ni altivez Dios te va a bendecir de una manera grande yo estuve en iglesias que me hacían a un lado debía hacerlo siempre y pude experimentar el rechazo en la alabanza en la música y te hacían a un lado pero aprendí como dice en la alabanza vine a adorar a Dios vine a adorar a Dios vine a adorar su nombre vine a adorar a Dios porque aprendí a ser agradecido con Dios que vino a mi vida en un momento en un momento muy especial cambió mi corazón por un nuevo corazón por eso digo hoy verdad que yo vine a adorar a Dios cuando tú de verdad entregas tu pasión a Dios con todo tu amor no tiene que haber no tiene que haber músico mire vine a adorar adorar wow precioso vine a adorar a Dios vine a exaltar su nombre vine a adorar a Dios ya ve ya ve como se siente la paz de Dios usted la puede sentir el vino a mi vida en un día muy especial cambió mi corazón por un nuevo corazón y esa es la razón porque no hay otra por la que digo que vine a adorar a Dios que lindo verdad que lindo cuando tú desde que sales de tu casa desde la noche antes te preparas y dices voy a ir a adorar a Dios y estuve en iglesia donde yo sabía que te despreciaban pero decías son humanos señor si Esteban pudo ver la gloria de Dios fue porque mientras le tiraban piedras dice que él se enfocó en quien en Dios Esteban fue un diácono que servía a Dios servía a las mesas cuando los apóstoles le dice que estaban tan ocupados por eso que el pastor de verdad tiene que enfocarse en la palabra tiene que estudiar la palabra tiene que meditar en la palabra porque no es fácil tú eres esposo tú eres papá tienes que escuchar y llegan llamadas de muchos lugares distintos lugares que te buscan pero ¿quién escucha al pastor? a veces lo que más recibimos los pastores son quejas y tú no sabes en el momento pero ese es nuestro trabajo ese es nuestro llamado yo puedo testificar grandemente que yo dije desde que me convertí y aquí han venido pastores que me han conocido y por lo menos pueden decir que nunca les di dolor de cabeza que hay que hacer aunque me sentara por allá y sucedió injustamente injustamente y me quedé sentado yo vine a adorar a Dios vine a exaltar su nombre vine a adorarle y es ahí donde tú transmites la unción de Dios y cuando Dios te respalda porque cuando haces las cosas con pasión y por amor hermano mire es que la gloria de Dios se refleja en ti todo lo que tú tocas es bendito cuando tú oras sobre las personas la palabra de Dios se cumple porque tú transmites bendición y no es porque tú seas lo mejor que hay es simplemente porque eres un Abel que hace las cosas porque te nace en el alma te nace en el corazón claro que la envidia se va a levantar Abel lo mataron pobre Abel por dar lo mejor de Dios lo mataron imagínese que tristeza el enemigo te va a hacer la lucha cuando tú comienzas a dar lo mejor pero es ahí donde tú tienes que decir no importa yo le voy a dar a Dios lo mejor versículo 12 dice vosotros lo habéis profanado cuando decís inmunda en la mesa de Jehová y cuando decís que su alimento es despreciable ahora yo quiero que en su mente usted se pregunte como yo desprecio el alimento de la mesa de Dios en que vienes a la iglesia cuando te da la gana si yo te estoy predicando algo que no es así estás en el derecho a levantar tu mano y decirme yo no estoy haciendo eso pastor pero si eres una de las personas que consideras que la mesa de Dios es despreciable solamente di perdóname Dios porque sabe que es lo más bonito de Dios que aunque fallemos que aunque estemos batallando decirle dame la fuerza Señor para enamorarme de ti pero enamorarme perdidamente de ti a modo de que tu casa sea la prioridad a modo que aunque sea mira si no tienes dinero no me malentienda porque hay personas que en verdad yo yo estuve así mira hermano es lo más triste y doloroso cuando pasé esa experiencia financiera caótica ay Dios mío cuando me vi la obligación de regresar a las fuerzas armadas porque no podía sostenerme porque llegaban los biles y yo así pero llegaba a la iglesia levantaba mis manos y decía vine a adorar a Dios yo vine a adorar tu nombre Dios porque tu eres mi refugio mi fortaleza y vuelvo al ejército lo primero que hacen me mandan a la guerra y a Irak o sea las cosas se ponían de mal en peor a comer arena en el desierto en el peligro no sabía si iba a volver si alguien ha pasado guerras luchas y batallas cada batalla distinta nunca terminan las luchas y las batallas pero he visto la mano de Dios hubiera yo desmayado dijo si no supiere que mis ojos verán la gloria de Dios en la tierra de los vivientes esa es mi fe esa es mi esperanza pero tristemente la humanidad la humanidad está llena de ingratitud con Dios cuando tú dices hoy voy mañana no llego cuando puedo pero aunque no tengas nada en tu bolsillo aunque estés pasando crisis financieras eso no es lo que Dios está pidiendo en sí si Dios está bendecido amén porque él no se queda con nada nadie trabaja en balde pero si si tu situación lo que Dios quiere es tu corazón tu servicio tu entrega porque yo estuve ahí que llegaba no tengo Señor no tengo financieramente nada que ofrecerte pero aquí está mi corazón y mi adoración a ti que lindo es poder adorar a Dios dice habéis además dicho oh que fastidio es esto Dios le dijo a los sacerdotes y al pueblo del tiempo de Malaquías que el pueblo estaba sintiendo que venir a la casa de Dios era un fastidio mi hermano mire hermano si hay algo que me duele a mi en el alma que un ser humano le pese venir a la casa de Dios que un ser humano se haya vuelto que sienta que la iglesia o esto ya es es un fastidio hermano que triste yo podré venir con mi corazón roto yo podré sentirme como sea la carne quizá me diga ya no más porque eso es natural no lo estoy diciendo que usted no va a sentir esos momentos de su vida que la carne quiere rendirse oh pero cuando tú le dices sabes que carne quizá tú sentirás eso pero allá en el profundo de mi corazón yo sé donde está mi refugio podrá abandonarte tu mamá tus hijos esposo esposa podrá una madre dijo Isaías abandonar a su hijo pero con todo yo te recogeré podrá tu esposo abandonarte pero con todo yo te recogeré solo ven a mí solo enfócate en mí dame lo mejor que tú tengas lo mejor que tú tienes para ofrecer no es lo mismo que yo tengo para ofrecer cada quien en sus posibilidades le ofrece a Dios lo mejor de cada persona que bonito que llegaste a la casa del Señor a escuchar palabra de Dios a escuchar y por lo menos decirle perdóname Dios porque el primer lugar donde debo estar es en tu casa en este primer día de semana cuando tú dejas trabajo a un lado y yo he estado ahí y tú dices no tengo Señor debo mucho pero voy a tu casa cierro mi negocio hasta me preguntaban ¿cómo tú vas a sobrevivir? porque mi fe y mi esperanza está en Jehová el Dios de los cielos esta mañana cuando Dios me decía y me ministraba y me acordé de esos momentos difíciles y dije no yo no puedo darle a Dios así con una bolsita de basura que compres para la iglesia que nadie sepa eso es tu ofrenda Dios para la casa del Señor un bote de cloro que tú vayas y compres eso es tu intimidad con Dios una escoba se quemó un foco de luz aquí hay gente que lo está haciendo el otro día esta semana andaba estresado porque tenía que ir a comprar un montón de cosas y le digo a un hermano encontré esto y mi esposa me decía dile a fulano es que yo también tengo que hacer algo así soy yo no puedo dejarle la carga solo a otro yo yo quiero hacerlo hasta le dije pero a mí me da la gana que yo lo quiero hacer pero por qué no le dices al hermano que te lo haga porque es que yo lo quiero hacer déjame amo la casa de Dios pero andas estresado pero andas estresado por Dios por la casa de Dios yo lo quiero hacer ¿qué tiene de malo? pero es que no tenemos no me importa si Dios me bendijo cuando de verdad no tenía nada hermano que usted cree que Dios va a hacer ahora pero lo que le quiero llevar a decir es que hubieron unas partes que no encontré yo y amo al hermano fíjate que no encontré esto y el hermano me dice no se preocupe yo lo consigo y luego andaba yo andaba en lobo porque me la paso en lobo en lobo en mi mall a veces solo por ir a ver pero pensando en la casa de Dios y le llamo a esta persona y le digo ¿cuáles eran las partes que me faltaron? y me dice no se preocupe yo ya las compré y yo le hubiera escuchado a mi esposa y yo le digo ¿cuánto te salió? no se preocupe de eso me encargo yo hermano ¿cómo tú crees que Dios no va a bendecir esas manos y yo oro para que Dios las bendiga y así hay muchos mira acá yo quiero decir que esta iglesia es bendecida porque tiene personas que toman la iniciativa como aquella noche que nos robaron hicieron un desastre ahí al próximo día ya estaban unos hermanos trabajando ¿usted cree que eso Dios nos lo bendice? claro manos imperfectas trabajando para un Dios perfecto así que pongámonos ahora a nuestros pies y digámosle a Dios Señor nosotros no queremos ser como la nación ingrata de Israel en realidad queremos seguir siendo de bendición no solo aquí sino a las naciones que todo trabajo que tú hagas Dios lo prospere y lo va a prosperar porque esa es mi oración créeme esa es mi oración siempre si hay algo que yo oro es Señor y lo ha hecho ha bendecido y bendecirá humanas no dudes en tu corazón que tus manos serán bendecidas para dar cuando tú vienes a la casa del Señor y adoras su nombre te adoramos Jesús aleluya yo vine a adorar a Dios tu gloria siempre se ha dejado sentir aquí en tu casa Dios tú nos has bendecido grandemente tu gloria se ha dejado sentir Dios y queremos pedirte perdón Señor por las veces que quizá no te hemos dado lo mejor porque hagamos lo que hagamos Dios nos quedamos cortos de mostrar esa gratitud hacia ti pero en lo poco que podamos dar y lo hacemos con amor Señor con mucho amor Padre yo te pido que bendigas esas manos esas 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 familias que son de bendición a esta casa Padre que tú le muestres tu gloria oh Dios que tú le muestres tu gloria Padre porque los has traído con un propósito a este lugar y están dispuestos a dar para ti vine a adorar a Dios vine a adorar a Dios vine adorar adorar su nombre vine a adorar a Dios que lindo dile vine a adorar a Dios díselo a adorar su nombre vine a adorar a Dios díselo vine dile vine a adorar a Dios vine a adorar oh Dios oh Dios yo te amo Dios vine aleluya a Dios tu nombre sabes no hay nada más precioso que traerle tu corazón rendido a él así como está se lo entregas a él y le dices Señor aunque esté en mil pedazos aunque esté roto aunque esté como sea imperfecto lleno de debilidades lleno de tantas cosas Dios pero aquí está y lo traje para que te adore para que te exalte yo no dile yo no desprecio tu mesa Dios que lindo yo no desprecio tu mesa Dios yo no yo no desprecio tu altar batallaré tendré mis pruebas y mis luchas pero yo no desprecio Dios que lindo un corazón que siente que puede decir eso y si has estado batallando donde algunas veces se tenga acabado las fuerzas quizás se te ha acabado la pasión por servirle a Dios o no sé te sientas quizás despreciado rechazado tú dile como quiera Dios yo te adoro tú sabes que te amo y yo no quiero despreciar tu mesa yo no quiero despreciar tu altar Dios yo amo tu casa Señor aleluya oh vine a adorar a Dios vine vine a adorar a Dios vine a adorar su nombre vine a adorar a Dios díselo vine a adorar a Dios yo vine a adorar a Dios yo amo tu casa Dios yo amo tu casa vine a adorar tu nombre Jesús tu nombre vine a adorar a Dios el vino el vino a mi vida en un día muy especial cambió mi corazón por un nuevo corazón y esa es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios vine a adorar a Dios vine a adorar a Dios vine a adorar su nombre que lindo vine a adorar a Dios aleluya grande eres tú Dios oh te adoramos Dios porque aquí está el espíritu de Dios aquí está el espíritu de Dios él es el grande Jesús el invencible el conmovible él es el grande en este lugar aleluya oh Dios tú conoces mi corazón tú lo conoces Dios tú lo sabes y por eso te exalto a ti el grande somos simplemente mensajeros de tu palabra pero tu palabra es la perfecta tu palabra Señor es la que quebranta corazones aleluya tu palabra Señor es medicina nuestros huesos gracias Jesús te adoramos Dios Dios Dios